De un balazo en la cabeza fue asesinado un hombre entre las calles Lago Nes y Lago Trujillo, en el fraccionamiento Villa Fontana Acua de Clajomulco de Zúñega. La acreción ocurrió minutos antes de las 10 de la noche de este sábado. Según la comisaría de Clajomulco, vía líneas de emergencia fueron notificados de un atentado a tiros en las vías ya mencionadas. En el momento que llegaron unidades de la Policía Municipal encontraron a un masculino de aproximadamente 27 años de edad, tendido en el asfalto y con un impacto de bala en el lado izquierdo de la cabeza. Solo por protocolo se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Verde, quienes confirmaron el deceso del sujeto. De acuerdo con la Corporación Municipal, el suceso se trató de un ataque directo en contra del ahora muerto, perpetrado por personas armadas a bordo de varias motocicletas. La víctima había visitado la colonia para verse con una mujer y momentos antes de retirarse fue baleado. Él viajaba en una moto no localizada en el sitio. Vecinos comentaron a Guardia Nocturna que la agresión fue producto de un asalto en donde lograron despojar de sus pertenencias a la víctima. En el lugar no se localizaron casquillos percutidos. El cuerpo ya se encuentra en las instalaciones de la morgue de la ciudad. La autoridad correspondiente ya trabaja en las primeras indagatorias para esclarecer el caso. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González.